Yo quisiera hacer una receta muy fácil, solo necesitas harina, huevo, agua o leche y sal, una cucharita, media cucharita de sal y media cucharita de azúcar lo pones todo en un plástico así en una guaflera o una yoguera primero le mantequillas o le echas aceite en aerosol como tú quieras yo lo he mantequillado y ahora le vamos a agregar la mezcla que hemos hecho vamos a preparar primero la mezcla y después los hot dogs los yoguis son una cosita riquísima que contiene queso y hot dog también pero es más rico con queso lo aconsejo mucho voy a agregar primero la mezcla y después le voy a agregar el hot dog vamos a separar la mitad para poder cubrir los yoguis la mezcla, tienes que batir bien esta mezcla para que te salga bien y no tan aguado porque no voy a hacer que se derrite se derrame por todas partes esta es la primera vez que estoy haciendo yogui así que nunca lo he hecho pero espero que salga bien tenemos un hot dog y vamos a partir a la mitad y ahora vamos a partirlo en pedacitos para que pueda caer en el yogui y bueno agregamos el hot dog también apesaramos bien un poquito no tanto recuerden que su waflera no esté prendida porque si no se van a quemar tostadora waflera, tostadora o lo que tú quieres ooooh ahora sí que va a ser no L todo no mmmm Chépate, habla cuando estoy ahí grabando Una vez que hemos puesto todo vamos a conectarlo recién Vamos a chancar esto, lo cerramos y esperamos Mientras se hacía mi hermana me hizo una pequeña entrevista ¿Alguna vez has hecho esto? Yo nunca he hecho en mi vida, no sé si saldrá Estar que huele a quemar Tiene todas las condiciones de salir Y... Ah, ten cuidado de quemar el cable Uy, todo lindo quemó Mira, ya está apagado, hay que desconectar esto Ustedes saben como prenderlo o apagarlo, no lo sé A ver, vamos a... Sacar esto Vamos a posicionar las cosas bien ¿Eh? ¿What? ¿Se atrapó? Aquí le pedí ayuda a mi papá Y vamos a despegarlo, creo que está crudo, no sé ¡Dios mío! Perfecto Salieron ricos y perfecto Espera Si tienen un tenedor, una cuchara Ahí se despegan ¡Dios! Si esto tuviera queso sería el más rico Mira, por la parte de abajo no está tan caliente Me necesita una cuchara o algo Lo hice esto Con harina sin preparar Estoy usando esto Es como para... ¿Qué, qué creo? Estás complicado, ¿no? En tu casa mantequilla lo bien Porque si no... Sí, te va a pegar A ver si sale Como yo era un poco so de torpe Para retirar esto Mi hermana me vino a ayudar Mi hermana está acá Que le saca los cestos Porque yo no puedo Y mi hermana es más fuerte y más dirigente Perfecto, mi hermana Dale, dale Es cosa de táctica, técnica Es que por ahí no le puse mucha mantequilla Ahora vamos a partirlo Vamos a ver cómo... Espera Un tenedor es más fácil Un tenedor y un cuchillo Ajá Me imagino que estará bien cocido Todo por dentro No lo sé Échale un poco de mayonesita Y cómetelo Vas a ver, está riquísimo Para ti, para ti Espero que lo intentes Échale queso Va a saber más rico Y nos vemos en otro video Bye Si quieres ver más Dale like Y me ayudaría compartiéndolo